¿No te quedaste sin palabras? Enriquece tu vocabulario con los 10 tomos del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Compra Milenio Diario y con solo 40 pesos más, cajea un tomo diferente cada semana en el puesto de periódicos. En la compra del tomo 1, gratis el 2. Coleccionalos. Lee Milenio Diario. Periodismo con carácter.